Petrol y la Aguirre yo no dejaré, yo no dejaré, yo no dejaré. Petrol y la Aguirre yo no dejaré, ahí casi todos los perros, Petrol y la Aguirre yo no dejaré, la de la ambulancia que yo no dejaré, Petrol y la Aguirre yo no dejaré, ahí yo daré el fuego y yo no dejaré, ¡Déjame aquí, yo no dejaré! ¡Déjame aquí, yo no dejaré! ¡Déjame aquí, yo no dejaré! ¡Déjame aquí! 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 ¡Déjame aquí!